Electrónica 1, equipo de audio profesional, te ofrece las siguientes marcas. Lennon, Alien Pro, Super Bridget Low, Latex, Alist, Taika, Behringer, Melo, Elipsis, Bioner, Sennheiser, Backstage, DBX, Peavey, Yamaha, entre otras marcas. Se encuentran ubicados en Oriente 9, entre Norte 2 y 4, en Orizaba. Contáctalos al 272-217-6706 o vía WhatsApp al 271-134-3200. Contáctalos al 272-217-6706 o vía WhatsApp al 271-134-3200. Contáctalos al 271-134-3200. No lo pienses más, tu mejor opción es Electrónica 1.